Voy a esta fiesta y bailo con él Y ya está, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Que me caiga la paz Si un día te hace en vivo y adorada No me digas que le quieres, caiga tú Él me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso, de siempre la verdad Me dejó que abrió el roquete de la moneda Fiesta sin amarte Y esta vida es infinita Para hacer bien el amor hay que venir aquí No me digas que lo hagas siempre junto a mí Y si me dejas no lo piso más Buscaré otro más bueno Me volveré a enamorar Buscaré otro más bueno Me volveré a enamorar Para hacer bien el amor hay que venir aquí Para hacer bien el amor hay que estar lento Estar. Estar. y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!